¿Qué le voy a hacer si me enamoré? A primera vista mirando la tele Es perfecta y rotunda como se da en la tele No puedo creer Tamaña locura Retumba mi pecho por esa frívola estrella Desmadra mi rollo de lenaje de esa nena ¿Y tú? ¿De dónde saliste? ¿Cómo lo hiciste para desnudar mis zonas prohibidas? Mis bajos instintos, mis deseos reprimidos, mi historia escondida Pero de eso a que destroza el cinescopio hay un cacho grande Pero de eso a que le pida matrimonio hay otro cacho grande Si acaso organizaré un fanclub con mis intelectuales amigos Discutiremos si la poesía eres tú o si hemos perdido el sentido Si acaso organizaré un fanclub con mis intelectuales amigos Discutiremos si la poesía eres tú o si hemos perdido el sentido Miren nada más En que ando metido Pegado a la tele todo el santo día Provocando los celos de mi fiel compañía ¿Cómo me durará Este sobresalto, cosa que apague la tele, que no escuche la radio Cosa que sienta mis bolsas sin ningún centavo Y yo, loco perdido, cazando motivos para desnudar mis zonas prohibidas Mis bajos instintos, mis deseos reprimidos, mi historia escondida Pero de eso a que destroza el cinescopio hay un cacho grande Pero de eso a que le pida matrimonio hay otro cacho grande Si acaso organizaré un fanclub con mis intelectuales amigos Discutiremos si la poesía eres tú o si hemos perdido el sentido Si acaso organizaré un fanclub con mis intelectuales amigos Discutiremos si la poesía eres tú o si hemos perdido el sentido ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.